Te digo adiós No sé si te amé mucho o si te amé muy poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no, que no te olvidaré Pero el quedarme solo y sabiendo que te pierdo Quizás empiezo a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso, acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere, muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Cuando ella me dijo adiós Nadie se compadeció Tan solo mi corazón que en tiniebla se quedó Pues ella era para mí Como la tibia luz del sol Que sale por la mañana A brindarme su calor Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Yo la adoraba Pero la indrata mamá me traicionaba Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Le di ternura Le di ronda Le di ronda Y la mulata caballero se fue a guarachar Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Nadie sufrió como yo Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Nadie comprende lo que sufrió yo Lloró Pues ya no puedo sollozar al río Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Ay, cuando ella me dijo adiós Ay, cuando ella me abandonó Nadie sufrió como yo Nadie sufrió como yo Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós ¡Ay, cuando ella me dijo adiós! No de eso es el Señor Me pidió ser señalada Música Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Que me rompe el coco Me da santunga y me vuelves loco Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Una mujer en mi vida abandonada fue Pues su mal comportamiento, su mal procedente Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Mire hacia el cielo, no mi estrella Pues se me ha ido la mujer más bella Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós Recuerdos yo guardo de ti De ti Muy bellos recuerdos Nadie sufrió como yo Cuando ella me dijo adiós A wedding o que me dijo adiós No que ella me dijo adiós Que se me glucó Nó que ella me dijo adiós Que se me dijo adiós kinds Por todos Noла me dijo adiós No te gustó adiós Y no te gustó adiós Pues suche Noots Y alquí ¡Esto es menaza! ¡Esto es menaza! ¡Esto es menaza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero deja la puerta abierta por si acaso vuelve bebé! ¡Pero deja la puerta abierta por si acaso vuelve bebé! ¡Adiós! ¡Adiós!